Quiero una foto de mi papá y lo quiero conocer. Pues él no quiso, dijo no, yo no estoy preparado. Entra una llamada y me dice, mamá, me estás tratando de contactar. Tienen que conocer solos y se tienen que reclamar o se tienen que hablar solos. 16 años fueron suficientes para que finalmente Ernesto Zedillo Jr. se diera la tarea de reconocer su paternidad. Y es que hace más de 16 años, la queridísima Erika Buenfil se quiso cargar al hijo del expresidente Ernesto Zedillo al anunciarle que iba a ser padre. Pero simplemente para sorpresa de la actriz, el famoso Ernesto Zedillo Jr. no quiso hacerse cargo en lo absoluto de este bebé en común. Y fue justamente ahora ya bastante tiempo después que parece que el Jr. ya estuvo recapacitando y estuvo entonces queriendo conocer a Nicolás. Y es que no es un secreto para nadie que durante todo este tiempo Erika Buenfil estuvo haciendo toda la labor de madre como una madre soltera. Por lo que ahora con la reaparición de Ernesto Zedillo Jr., Buenfil ya se trae entre manos cobrarle todo lo que él le debe durante todos estos años de ausencia. Recordemos que cuando Erika estuvo comentando que finalmente se había dado el encuentro entre padre e hijo, su primera recomendación para su hijo Nicolás era que le pidiera un regalo bastante jugoso a su padre. Y ahora al mejor estilo de una caja registradora, la reconocida actriz ha comenzado a sacar cuentas sobre todos los adeudos que ella tendrá que recibir precisamente por estos años de ausencia de Ernesto Zedillo Jr. como padre de Nicolás. Y justamente para pesar de Zedillo Jr., las leyes mexicanas son bastante claras. Pues los padres están obligados a darle a sus hijos techo, comida, educación, salud y esparcimiento. Y esas responsabilidades y aportaciones nunca prescriben. Así que por más que pase y pase el tiempo, Ernesto Zedillo Jr. tiene que cumplir su responsabilidad. Pues los hijos, aunque sean mayores de edad, tienen derecho de exigirle a sus progenitores que les paguen todas esas cosas que en su debido momento no les pagaron. Y con esta reciente información, entonces se ha informado que Nicolás debe recibir aproximadamente lo que sería el 30% de los ingresos de Zedillo Jr. durante estos 16 años. Una cifra que sacando incluso un cálculo rápido, podría representar al menos 10 millones de dólares. Sin embargo, por ahora la conocida reina del TikTok ha reservado entonces su posición sobre este dinero como un as bajo la manga. Y solamente ha estado filtrando a los medios de comunicación el hecho de que Zedillo Jr. ya se dignó a conocer a su hijo. Pero ante su más reciente y notable felicidad, la propia actriz no pudo entonces ocultar que hay un dinero que existe de por medio. Y no sería entonces nada sorprendente que los abogados de la familia Zedillo se encarguen de inmediato de hacer llegar a un acuerdo por el dinero que representa toda esta deuda. Así que todo indica que la jugada a Erika Buenfil le salió bastante bien. Pues al final Ernesto Zedillo Jr. estuvo conociendo a su hijo Nicolás y esto implicaría entonces que próximamente el monedero de esta famosa actriz comience a recibir bastantes ingresos. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.